¿Qué es programación neurolingüística? ¿Cómo es este comportamiento? El comportamiento se puede dar por dos razones, emocional o por nuestras creencias. ¿Y de dónde viene esto de programación neurolingüística? Pues en la época de 1970, teníamos a dos jóvenes, bueno aquí ya no parecen tan jóvenes, pero en esa época lo eran, que es Richard Bandele y John Grinder. Uno era programador de computadoras y el otro era un lingüista. Ellos un día se hicieron la pregunta, ¿por qué tres psicólogos específicamente tenían mayores resultados con sus pacientes que los demás? Entonces esto les llamó mucho la curiosidad y dijeron, ok, vamos a estudiarlo a ver qué encontramos. Entonces se pusieron a estudiar a estos tres psicólogos, famosos en su época, que era Virginia Satir, psicóloga y especialista en terapia de familia. Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna. Y tenemos también a Prisper, que es reconocido como el padre de la terapia gestal. Bien, entonces Richard Bandele y John Grinder decidieron estudiar a estos tres psicólogos y encontraron patrones lingüísticos, patrones lingüísticos que ocupaban cada uno y que se asemejaban al uso de la psicología. Y esto les permitía poder tener mayores resultados a través del lenguaje en sus pacientes. Entonces ellos adoptaron técnicas de cada uno de estos tres psicólogos y la convirtieron en programación neurolingüística. Pero, ¿qué significa programación neurolingüística? Como pueden ver acá, podemos definir la programación neurolingüística dividiendo su nombre en tres. Programación es el comportamiento de cada uno de nosotros. Es la forma en la que actuamos de forma diaria. Esto tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, que es la neuro. Y nuestros pensamientos van amarrados mucho a la creencia. Es decir, que según nuestros pensamientos y nuestras creencias, así nos comportamos. Pero hay una forma de expresarlo y lo expresamos con la lingüística, que son nuestras palabras. Dependiendo de cómo hayamos sido criados, dependiendo de con quién hayamos convivido a lo largo de nuestras vidas, adquirimos creencias, adquirimos también comportamientos que posiblemente no son de nosotros. Los confundimos y los adoptamos como propios. Entonces, a esto se dedica la programación neurolingüística. Al estudio del comportamiento humano a través de las emociones y las creencias. Ahora bien, ¿qué es vender? Vender, según lo que tenemos acá, es crear una conversación. Es un juego de palabras de persuasión que su intención principal es generar e intercambiar un producto o un servicio por dinero. Y si mezclamos la programación neurolingüística con lo que es la venta, podríamos resumir estas dos grandes ciencias en unas pocas frases. Que sería, vender con programación neurolingüística es nada más decir ciertas palabras de cierta forma en el tiempo indicado. Ahora que ya sabemos que la programación neurolingüística se dedica al estudio de las emociones, No podemos dejar de lado a este señor, Paul McLean. ¿Quién fue él? Bueno, él fue un médico y neurocientífico que hizo muchos aportes en la psicología y en la psiquiatría en los años 60. Él proponía que el ser humano tiene tres cerebros en uno, o mayormente conocido como el cerebro triuno. ¿Y para qué nos va a servir esto en la venta, dirían ustedes? Bien, tenemos que identificar cuál es el comportamiento emocional de los clientes para saber por qué compran. Entonces, según Paul McLean, el cerebro triuno está compuesto por el cerebro neocórtex o la razón, la parte lógica de nuestro cerebro. Esto solo controla el 15% de nuestras acciones. Este cerebro es el único que tiene la capacidad de hablar. Es decir, que nuestro cerebro no entiende de palabras, solo el neocórtex. Y él es el encargado de traducir los sentimientos, las sensaciones y las experiencias en palabras, para que las podamos expresar por medio del lenguaje. Luego tenemos el cerebro límbico. Este es el culpable por el cual muchas personas lloran de la nada y ni siquiera saben por qué. Es el encargado de las emociones, es el encargado de interactuar, es el encargado de alimentarse y reproducirse. Este cerebro no tiene la capacidad de expresar el lenguaje, no entiende del lenguaje, solo entiende de sensaciones. Este cerebro es muy importante a la hora de identificar una venta. Y según lo que dice acá, según Paul McLean, este tiene alrededor de 200 millones de años de evolución. Por último, tenemos el cerebro rectivo. Y este, hasta cierto punto, es el más importante. ¿Por qué razón? Este es el encargado de mantenernos con vida. Es el encargado de que nosotros respiremos sin que seamos conscientes, de que podamos dormir, de que podamos despertar, de que podamos reproducirnos. Este es el encargado de controlar el cuerpo, las partes inconscientes. Entonces, cada uno de estos tres cerebros conlleva una parte psicológica. El neocórtex es la parte lógica o consciente. El cerebro límbico es la parte inconsciente. Y el cerebro reptiliano es la parte inconsciente. El cerebro reptilio y el cerebro límbico controlan el 85% de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Entonces, lo que descubrió Paul McLean son las bases de las neurociencias, las bases del neuromarketing, que es el encargado de estudiar el comportamiento del cliente. Gracias a eso sabemos que las personas compran por emociones y no por la lógica. Cada vez que nosotros tomamos una decisión de compra, lo hacemos por medio de la emoción y tratamos de respaldarla con nuestra lógica. Pongamos un ejemplo sencillo. Pongamos la descripción de una chica de unos 25 años. Esta chica trabaja, se desenvuelve muy bien socialmente y alrededor tiene unos 10 pares de zapatos. ¿Qué pasa? Esa chica es un fin de semana y sale a pasear. Entonces, ¿qué sucede? Pasa por una tienda y ve unos zapatos de un color que ella no tiene, ¿sí? Pero no los necesita. Solo los ve y le gustaron. En ese momento entró en acción el cerebro límbico y el cerebro reptil, ¿sí? Con el famoso llamado deseo. Quiero estos zapatos. Ahora, ella en su bolsillo anda cierta cantidad de dinero destinada a un pago de servicio, un pago de servicio, podríamos decir, el internet. Ella se dirigía a pagar el internet, pero de casualidad llegó a la tienda donde están los zapatos que le gustaron. ¿Qué pasa entonces? Viene una controversia de la mente lógica, de la parte del neocórtex con los otros dos cerebros. La parte lógica va a decir, ¿qué bonitos están esos zapatos? Me gustaría tenerlos, pero en este momento no puedo porque no cuento con el presupuesto. Y lo que anda en este momento es para un pago que ya está destinado y programado. Pero en ese momento se enoja el cerebro límbico y el cerebro reptil y entran en acción. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿No ves que me hacen feliz tener esos zapatos que no tengo? ¿Sí? Yo los quiero. A mí me encantan. No los poseo. Y desde el momento que el ser humano desea algo, lo convierte en una necesidad adquirida. Por el cual no puede dejarlo de lado. Como vemos acá, este cerebro, en combinación con el cerebro reptil, tienen el 85% de poder de decisión. Y eso quiere decir que al final la chica va a terminar comprando los zapatos. Y vamos a poner, en el mismo caso, que los zapatos son de color verde. No tiene otro juego de zapatos color verde. Tiene los demás colores menos el verde. Pero, ¿qué pasaría si ponemos un factor más? Que ella no tiene ropa para combinar este color de zapatos. Su cerebro límbico y su cerebro reptil le van a decir, no importa. Ese es el comienzo para después adquirir ropa que combine con estos zapatos. Entonces, a la lógica no le va a quedar más que decir, Ok, me convencieron. Y va a comenzar a crear excusas para justificar la compra que no necesita. ¿Y qué excusas puede poner? Bueno, una de ellas es, esos zapatos están en promoción en este momento. Posiblemente, si no los adquiere hoy, no podrá hacerlo después. Se ve que es una edición limitada. Entonces, al final, el cerebro límbico y el cerebro reptil tienen el poder de compra, el poder de decisiones. Y la lógica solo respalda a estos cerebros. La chica posiblemente sale feliz con su compra. Pero, ¿qué pasa a las horas, ya cuando está en su casa? Se activa nuevamente el cerebro, el neocórtex, la parte lógica. Y comienza a reclamar y decir, ahora ya no tengo el presupuesto para pagar el internet. Y se vencía mañana. ¿Qué voy a hacer? Entonces, este empieza a regañar a los otros dos cerebros. Y como los otros dos cerebros no son capaces de entender el lenguaje, sino que actúan por emoción, lo que va a generar es una sensación de culpa. Muchas veces nos pasa eso a todos. Hay veces en las que no. Hay veces en las que ya sabemos lo que tenemos que comprar y lo que necesitamos. Y por eso lo hacemos. Pero muchas veces nuestras emociones nos ganan. También con los caballeros se da lo mismo. Aparte de los caballeros, pongamos el ejemplo de un carro. Pasaría exactamente lo mismo. Este caballero ya tiene un carro, pero ya desfasado. Y él quiere uno nuevo. Pero hasta el momento no lo necesita. Porque cumple una función importante, que es la de transportarse. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la chica. Él va a ver algo que le gusta. Y sus otros dos cerebros van a intentar persuadir a la parte lógica. Y va a terminar comprando ese automóvil. Aunque no lo necesita. Muchas veces pasa en que nosotros adquirimos productos o servicios que no necesitamos. Y siempre vamos a tratar de respaldarnos con la lógica. Sabiendo esto, y sabiendo que esas son las bases de las neurociencias y de los neuromarketing. Viene una pregunta muy interesante y es, ¿será que un vendedor es capaz de adquirir una habilidad en la cual pueda manejar los cerebros, tribuno de un cliente, de activar las emociones y hacer que esa persona compre y luego que lo respalde con la lógica? Pues la respuesta es sí. Con un entrenamiento especial. Sí puede llegar a controlar estos cerebros, estas emociones del cliente. Y eso es una parte muy peligrosa también. Porque muchas veces hay vendedores deshonestos. En el cual al final lo que hacen, sí es cerrar una venta en el momento. Pero más adelante ese cliente se siente mal. Se siente utilizado. Bueno, ya no quiere comprarle a esa empresa. Porque lo trataron mal inconscientemente. Lo hicieron gastar en algo que esta persona no necesitaba. Entonces, este conocimiento se debe de utilizar con mucha ética. Siempre usarlo con ética para poder venderle y ayudarle a las personas a adquirir productos que le van a ser de utilidad y que sí los va a utilizar. Y que los va a apreciar a lo largo del tiempo. Porque la parte de la PNL, que es comunicación, trata de crear una conexión con estos clientes a largo plazo. De no que nos compre una sola vez, sino que nos compre recurrentemente. Ahora veamos. Ya que sabemos que hay un 85% de decisión en nuestras emociones. Hay palabras específicas. Se les conoce como disparadores psicológicos. A estos disparadores psicológicos, al utilizarlos de una manera adecuada, puede generar ventas. Puede aumentar nuestra capacidad de vender. Nuestra capacidad de cerrar ventas. Se dice, según las estadísticas, que una venta normal se da de uno de cada diez. Pero aplicando la programación neurolingüística de forma adecuada, este porcentaje puede subir. Puede llegar a subir hasta un cinco. Es decir, cinco ventas de cada diez prospectos. Las palabras o resortes psicológicos son los que ustedes tengan ahora en este momento. Alrededor son de 25 resortes psicológicos. Y utilizándolos bien, puede aumentar las ventas. Hay diez que están marcados en rojo. Eso quiere decir que son los más recurrentes, los más importantes, los más frecuentes por los que las personas compran. Tenemos en primer lugar el dinero. Todos queremos más dinero. Si usted logra que su producto o servicio dé una idea al cliente de que va a ahorrar o va a ganar dinero con su producto o servicio, usted automáticamente va a tener la atención de ese prospecto. Pongamos un ejemplo. Pongamos a un vendedor de máquinas de frituras. Es decir, una freidora. Y su prospecto es un dueño de restaurante. Entonces, ¿qué pasa? La forma de venderle a este cliente, utilizando el factor dinero, es Estimado cliente, mi freidora o la freidora que representa mi empresa. Es de mayor calidad. Y esa puede hacerle ganar más dinero e incluso ahorrarle un poco más. ¿Y cómo es eso? Bien, la forma de ahorrar dinero, gracias a esta freidora, es que es capaz de que usted pueda utilizar dos o tres veces más el aceite de lo que otras freidoras lo hacen. ¿Y esto qué implica para el empresario? Que va a reducir la compra de aceite ya que va a poder utilizarlo aún más tiempo. Entonces, de esta forma, nosotros vamos respaldando los factores de los resortes psicológicos que nos sirven para llamar la atención de estas personas, de estos prospectos. En la parte de seguridad, ¿qué podríamos mencionar de la seguridad? Hay tres tipos de seguridad, financiera, física y emocional. Si usted logra vincular su producto o servicio con una parte de seguridad para su cliente, usted va a tener la total atención de esta persona. La parte de la parte de salud, si usted logra hacer que su cliente vincule su producto o servicio con la rapidez de resultados, usted va a tener la atención de esta persona. la parte de salud la parte de salud es bien polémica más ahora con lo que estamos viviendo de la pandemia pero si usted logra vincular su producto o servicio relacionado a la salud de igual forma usted va a tener la atención de su prospecto no necesariamente tiene que ser un producto farmacéutico en este caso puede ser un seguro de vida que va relacionado a la salud del cliente un seguro de gastos médicos ¿sí? el prestigio este es un factor muy importante que se da mucho en la sociedad a nivel mundial muchas personas son amantes del prestigio quieren ser admirados quieren ser únicos a este tipo de cliente no le importa el precio le importa tener algo que los demás no tienen lo cual no estamos en este momento viendo si es bueno o malo sino la parte de la venta este cliente no le va a poner ningún pero a la hora de pagar solo tiene que respaldarlo en hechos que este producto o ese servicio va a tener el prestigio que él está buscando la parte de la admiración va muy ligada al prestigio bien la admiración todo el mundo quiere ser admirado ya sea por sus estudios cuestiones físicas por algún logro que haya tenido en la vida todas las personas psicológicamente nos sentimos bien al ser admirados por otros si usted logra vincular su producto o servicio con lo mismo usted va a tener una venta garantizada en este aspecto la parte del reconocimiento es igual todo nos gusta que nos reconozca que sea que hagamos algo bueno entonces estos 26 o 25 resortes psicológicos si usted sabe fundamentarlo bien a la hora de vender su producto o servicio dependiendo de ese contexto usted puede aumentar la capacidad de ventas la parte del poder bien la parte del poder es muy interesante hay personas a las que les encanta tener esa mentalidad esa satisfacción de que tienen un poder sobre los demás ¿qué podría ser algo de poder? bien podría ser alguna joya podría ser alguna adquisición automóvil una mansión va a depender de lo que esta persona está buscando como poder podríamos poner la parte política un puesto, un cargo la parte del liderazgo ahora en el siglo XXI se está haciendo más famosa más recurrente hay personas a las que les gusta poderse formar como líderes entonces si usted logra que su producto o servicio se vincule con el liderazgo usted va a vender una parte del amor esta es una más sencilla y también una de las más utilizadas usted siente un afecto por alguien algún familiar alguna pareja usted va a querer siempre lo mejor para él entonces aquí no importa el precio y más que todo importa el detalle si usted logra vincular la parte emocional de este cliente con el amor y su producto usted va a tener una venta segura y así sucesivamente podríamos ir avanzando con cada uno de los resortes psicológicos ahora bien veamos los tipos de clientes tenemos hasta el momento ocho tipos de clientes estos clientes se dividen en amable conductor analítico moroso el maleducado el regateador el demandante y el indiferente hay uno acá que no lo hemos puesto pero es el que es más difícil de conseguir y es el cliente fiel aquel que se vuelve embajador de su marca que si alguien habla mal de tal empresa a la que él es afín a la que él apoya él se va a sentir mal porque él ama él adora él cree en esa empresa este es el tipo de clientes que todos quisiéramos pero es el más difícil de conseguir es el más difícil de fidelizar ahora bien ¿quién es el cliente amable? bien el cliente amable es aquella persona que se viste relajada se viste cómodamente tiene un trato cordial con el vendedor y siempre busca garantías a la hora de comprar ese es uno de los factores por el cual nosotros podemos reconocer a este cliente luego tenemos al cliente conductor y este quién es el cliente conductor es simplemente aquella persona que ya sabe lo que quiere que por más que le insista en hacer una venta cruzada en meterle más productos de los que él anda buscando no lo va a lograr porque él ya sabe lo que quiere y eso va a comprar de igual forma es una persona amable que simplemente llega a lo directo llega a lo que quiere tenemos al cliente analítico este cliente analítico visto de forma conservadora hace muchas preguntas porque necesita demasiada información para poder tomar una decisión este cliente lo podríamos catalogar como un cliente numérico a él tenemos que respaldarle nuestro producto o servicio con números con hechos con testimonios para que esta persona tome una decisión y pueda comprar posiblemente esta persona sea demasiado analítica y no pueda tomar una decisión en el momento por lo que generalmente con ese tipo de personas con ese tipo de clientes se hace un cierre de venta en una segunda cita no es que esté escrito en piedra pero así funcionan las estadísticas no quiere decir que a la primera no lo podamos hacer pero tendríamos que desarrollar mucho una habilidad de persuasión tenemos al cliente moroso y cuál es este cliente bueno este cliente es el que le quiere comprar todo lo que se ofrece pero que a la hora de pagar pues no lo hace es el cliente que se va atrasando con las jugotas pero que quiere más producto de lo que se tiene ese es un cliente fácil de reconocer más que todo por su prestigio tenemos al cliente mal educado es aquel que reclama por todo este cliente aún no le ha vendido y ya le está reclamando por el servicio o el producto que todavía no tiene en sus manos esa es una persona que lo interrumpe en cada momento que usted está exponiendo o está presentando su producto o servicio luego tenemos el cliente regateador este es el que siempre le va a pedir rebajas por tomar no me lo deja unos 10 15 dólares menos mire pero en tal lado me lo da más barato este es el tipo de cliente regateador y es fácil de reconocerlo por cómo se expresa y siempre va a pedir o por lo general casi siempre va a pedir un descuento en nuestro producto o servicio este es el tipo de cliente que no compra si no hay promociones luego tenemos al cliente demandante a este se le conoce como el sábelo todo este cliente va a intentar persuadirlo a usted como vendedor y hacerle creer que sabe más de su producto que usted hay casos en los que así es cuando un vendedor no está bien preparado pero por lo general a este cliente se le puede convencer utilizando la misma parte emocional que él utiliza para hacernos creer que él sabe más más adelante veremos cómo hacer eso por último tenemos al cliente indiferente este es un cliente muy amable que siempre anda en los centros comerciales en los supermercados pero él nunca compra cuando un vendedor se le acerca para presentarle a su producto o servicio él escucha muy amablemente pero nunca compra porque no está interesado él nada más anda divirtiéndose anda observando anda viendo no tiene una intención de comprar entonces hasta el momento eso serían los tipos de clientes ahora ya que ya sabemos cómo no cómo distinguir pero sí cómo reconocer ciertos aspectos físicos de cada tipo de cliente y de lo que se encarga de la programación de la lingüística y lo que es vender ahora vamos a entrar de lleno a la parte de la interacción cómo comunicarnos con esos tipos de clientes bien vamos a empezar diciendo que la primera técnica es el rapor el rapor no es más que crear una sintonía psicológica emocional y corporal con el cliente su objetivo es establecer una conexión agradable con los prospectos para esto quiero que veamos un pequeño vídeo que va a explicar de una mejor forma cómo es el rapor en este momento voy a darle play espero lo escuchen bueno por fin te conocemos si tenía mucha gracia de venir me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día ¿es así? si si tocó tango ¿tango? y canta abuela yo bailo ¿hacés tango? tango fusión con rock con rock está bastante bueno tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo mmm creo que por fin alguien superó el resultado de mi abuela lo hice yo te felicito bueno 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 y aparte de todo esto que contás ¿tenés alguna inquietud útil? estudia medicina como vos pa ¿y qué especialidad? neurocirujano qué maravilla a todos nos puede gustar lo mismo como H2O porque tiene ricos sabores el gas justo para las comidas bien en este video corto podemos identificar qué es rapor si se fijaron llegó el novio de esta chica a presentarlo con su familia y en ese momento él comenzó a hacer rapor con la abuela le dijo que le gustaba el tango se transportó a la época de la abuela ¿para qué? para crear ese rapor esa sintonía ¿sí? es como decir te veo por primera vez y me caes bien y puede suceder el lado contrario hacer un mal rapor aquellas personas que la vemos por primera vez y nos caen mal ¿sí? es un mal rapor de ahí este chico sigue y le dice que le gusta tocar el tango y el hermano de la de la chica le dice tango sí le dice pero con una combinación de rock ¿por qué? tocó la parte que a él le interesa el rock entonces en ese momento le iban saliendo las trencitas así como algo cómico pero es porque estaba ya encantado con este novio luego sigue con la mamá que había preparado un mejor plato entonces llegó a la parte que a ella le gusta a la parte donde a ella le gusta ser admirada que es en la cocina y él lo detectó en cuestión de segundos claro la novedad le había dicho antes mi mamá es la que cocina mi abuela le gusta tal cosa porque él tuvo información él obtuvo información de esta persona interesada que era la novia luego el papá el más difícil de convencer le dio una información clave él estudia medicina posiblemente también el papá estudiaba medicina y por eso le cayó bien cuando le salió la primera trencita ok ¿qué estudias? ¿qué tipo de medicina estudias? ah neurocirujano posiblemente el papá también era neurocirujano y por eso hicieron ese rapor entonces el rapor es crear esa sintonía como dice acá es algo psicológico algo emocional conectar con las personas para poder crear conversaciones extensas para tener siempre de qué hablar eso es el rapor y eso es imprescindible a la hora de que nosotros vamos a hacer la venta ese es el primer paso la primera técnica que no podemos dejar atrás no podemos dejarla a un lado porque este es la base para poder cerrar una venta si nosotros congeniamos emocionalmente con nuestro cliente hay más probabilidades de que nos compre posiblemente porque le caímos bien no porque necesite el producto sino porque nos quiere ayudar a vender a cumplir nuestras metas posiblemente si necesite el producto y todavía como ganancia le caímos bien a este cliente y eso ¿qué quiere decir? que este cliente cada vez que le compra a la empresa nos va a buscar a nosotros porque ya tenemos una conexión establecida con él para esto sirve el rapor para crear relaciones duraderas a largo plazo que estos clientes sean de nosotros los vendedores porque a la larga los clientes son de los vendedores no de la empresa cuando un vendedor deja una empresa y se va a trabajar a otra los clientes buscan a este vendedor eso quiere decir que lo busca por la empatía que ella tenía por la conexión emocional que se creó le gustaba tener trato con este cliente creo que a muchos de ustedes les pasará o ya les pasó alguna vez no es que yo busco a tal persona porque me usa como él me trata yo quiero que me trate él yo creo que me atienda esta persona porque siempre me ha atendido esta persona entonces ya tenemos una preferencia y el rapor es la causante de esta preferencia ahora bien vamos a la siguiente técnica la siguiente técnica va a y naturalmente que es la calibración y el lenguaje corporal para la persona que preguntaba en la primera sección cómo detectar qué tipo de cliente es esta es la técnica fundamental unida con el rapor para conocer con qué tipo de cliente estamos tratando el lenguaje corporal pues bien lo dice es un lenguaje fisiológico es una forma de expresión que todos los seres humanos tenemos y casi nunca se puede controlar porque son acciones involuntarias que nos delatan y muchas veces entra en incongruencia con nuestro lenguaje un ejemplo podría ser viene alguien y le pregunta cómo te sientes me siento feliz pero su expresión no es la de felicidad es una incongruencia que tiene el lenguaje verbal con el lenguaje corporal entonces ahí podemos detectar cuando alguien nos está mintiendo también pero para poder llegar a dominar el lenguaje corporal tenemos que desarrollar una habilidad con la práctica para poder detectar hasta los microgestos con los cuales nosotros vamos a poder identificar las reacciones de cada cliente si se fijan acá tenemos una infinidad de rostros de la misma persona cada expresión significa algo pero nosotros tenemos que saber interpretar que está queriéndonos decir con esta expresión para eso se necesita una investigación profunda de lo que es el lenguaje corporal ahora bien ¿qué es la calibración? la calibración no es nada más que agudizar nuestro sentido de la vista nuestro sentido del oído para detectar en los microgestos que esta persona tiene y que ¿cómo lo vamos a calibrar? bien nosotros podemos reconocer diferentes tipos de gestos en cuestión de segundos y se pueden establecer por medio de la respiración pongo un ejemplo cuando una persona está agitada va a respirar más rápido de lo normal entonces ¿qué pasa? nosotros estamos viendo su lenguaje corporal con sus microgestos en el cual podemos detectar si posiblemente esta persona quizás está enferma posiblemente se siente mal o posiblemente venía rápido para llegar a tiempo y se cansó entonces nosotros detectamos esta parte con los microgestos de la calibración y el lenguaje corporal ahora pasando al siguiente punto tenemos tenemos una división y lo decía en la primera sección se llama sistema de representación de la realidad ¿qué quiere decir esto? que nuestros cinco sentidos nos dan una percepción de cómo es la realidad y la realidad es el mundo todos tenemos una percepción una imagen en nuestra cabeza de cómo creemos que es la realidad a esto se le llama el mapa no es el territorio muchos lo habrán escuchado muchas veces como cada cabeza es un mundo se refiere a esta parte a la parte de los sentidos ahora lo dividimos en tres visual, auditivo y kinestésico y vas a acompañar de la palabra aprendizaje y eso ¿qué quiere decir? que muchos tenemos un sistema de representación que nos predomina siempre usamos nuestros cinco sentidos en todo pero hay uno que es de preferencia nuestra por ejemplo una persona visual es aquella persona que siempre se viste bien porque le gusta verse bien es aquella persona a la que aprende la mayoría de cosas por medio de la vista si usted tiene un cliente que es visual y ha detectado sus rasgos visuales la mejor forma de poderle vender a esta persona a este prospecto es presentándole algo que pueda ver entonces aquí nos acompañamos de brochures tarjetas presentaciones como en este caso yo les estoy mostrando a ustedes porque no sé con quién estoy tratando puede ser que esté tratando con personas auditivas visuales y kinestésicas las personas auditivas son aquellas que bastan solo con mis palabras para que esta persona aprenda algo o entienda algo esta persona posiblemente no le llame mucho la atención lo visual al visual le va a encantar por ejemplo ver películas ver televisión o ver cuando alguien está haciendo alguna actividad y él la puede reproducir solo viéndola a la persona auditiva solo le va a interesar escuchar posiblemente esta persona no le guste ver películas le guste mejor escuchar música prefiere aprender a tocar instrumentos entonces esta es la persona auditiva un rasgo característico de las personas auditivas es que casi siempre les gusta platicar y son buenos escuchar esa es una forma de detectar a estas personas por último tenemos a los kinestésicos y que es esa palabra toda rara bien los kinestésicos hace referencia a la parte del tacto son aquellas personas que les gusta tocar para este tipo de clientes una presentación idónea sería darle una parte del producto si es un producto físico mejor porque esta persona va a poder tocarlo va a poder palparlo experimentarlo sentir sus texturas esa es la forma de que este cliente aprende este tipo de cliente aprende haciendo las cosas no escuchando no viendo él aprende en el momento haciéndolo si usted le explica con palabras o le explica de forma visual posiblemente no le entienda ahora esto es bien curioso muchas veces y creo que la mayoría de los que estamos conectados acá nos vimos enfrentados en nuestra educación básica donde nosotros nos costaba alguna materia pero por lo general en años anteriores no era muy conocida la PNL ni este sistema de representación entonces nos daba pena preguntar porque no entendíamos y muchas veces nos hacían hacer sentir como de lento aprendizaje muchas personas pudieron haber llegado a sentir esto a lo largo de los años y se creó una inseguridad ahora de adultos pero no es que le costara aprender simplemente el profesor no sabía cómo explicarle no sabía distinguir cuál era su canal de aprendizaje esto mismo se relaciona a la vida cotidiana posiblemente usted le está contando algo a su mejor amigo pero a este no le entiende y no le entiende porque usted no ha detectado cuál es la forma en que esta persona entiende el mundo o lo percibe como tal esto mismo se pasa a las ventas si usted detecta cómo una persona aprende entiende entonces va a ser más fácil que usted lo convenza a la hora de vender aplicando los disparadores psicológicos y los sistemas de representación de la realidad usted va a crear un rapor más instantáneo con esta persona para poderle vender el producto que él necesita siempre y cuando esto sea con ética bien vamos a poner el ejemplo ahora de cómo se le puede vender un mismo producto a tres personas con diferentes estilos de aprendizaje vamos a ver acá hemos puesto como ejemplo un carro un automóvil para una persona visual las palabras correctas serían aquellas que tienen que ver con el órgano de la vista entonces vamos a ver dice así don Marcos imagínese usted llegando a la oficina en su nuevo carro color rojo su porte y presencia solo magnifican las características de su nuevo auto imagínese imagínese cómo roba las miradas de sus compañeros en el trabajo todos admirando el color de su brillo y la carrocería en general si se fijan acá estamos ocupando la palabra imagínese estamos ocupando los colores pero por qué porque este tipo de lenguaje tiene que ver mucho con la parte visual perspectiva imaginación todo esto tiene que ver con la parte visual hay muchas palabras que se usan de forma cotidiana que hacen referencia a este sentido posiblemente ustedes tienen amigos que cuando se refieren a ellos dicen hey mira o viste tal cosa hay algunos que dicen viste el audio que te mandé póngase a pensar viste el audio que te mandé yo lo que me imagino es un oído con un ojo porque el audio no se puede ver escucha pero es así como se expresa es una persona visual que para él su mundo se traduce por medio de las características de la vista y por eso se expresa así ahora vamos a ver el ejemplo con una persona que es auditiva el mismo carro Don Marcos Don Marcos imagínese la potencia de las bocinas que tiene integrado su nuevo automóvil escucha el sonido de ese poderoso motor todos en su trabajo saben que usted está llegando con solo escuchar el imponente sonido de su nuevo automóvil estamos vendiendo el mismo automóvil con diferentes características estamos agarrando la parte del sistema de representación de esta persona cuando ya detectamos que este cliente es auditivo tenemos que hablarle el lenguaje auditivo para provocar la imaginación esa sería la siguiente técnica siempre provocar la imaginación de nuestro cliente en un futuro utilizando nuestro producto o servicio acompañándolo de resortes psicológicos y acompañado del lenguaje persuasivo del sistema de representación ahora bien veámoslo con una persona que es kinestesta Don Marcos imagínese que usted está sentado en el automóvil en el automóvil que desea está experimentando lo suave que son los asientos de piel perciba un aroma en el carro nuevo sienta como su puño sujeta con firmeza el volante deje que su rostro disfrute de la brisa que genera por la velocidad a la que usted va manejando estamos vendiendo el mismo producto con diferentes presentaciones basadas en el sistema de representación de la realidad de cada persona esas serían las formas en las que nosotros podemos incluir en nuestra presentación una venta aparte de mostrar las características ventajas y beneficios que nuestro producto o servicio está ofreciendo ahora ¿cómo podemos detectar nosotros en cuestión de segundos a una persona visual auditiva o kinestésica? es muy sencillo tiene que desarrollar la habilidad auditiva y prestar atención a sus palabras una persona visual siempre va a ser referencia en su lenguaje a palabras visuales una persona auditiva siempre va a ser referencia a la parte del oído a la hora que se está expresando ya habrán escuchado ustedes algunas personas que dicen me cayó como balde de agua fría ¿qué es esto? es un lenguaje del cuerpo y eso sería una persona kinestésica una persona que está diciendo me cayó como balde de agua fría ¿cómo una noticia puede llegar a caerle como un balde de agua fría? muy sencillo esta persona está experimentando una sensación en su cuerpo con solo una palabra y es aquí donde radica cuando uno dice las palabras tienen poder por supuesto que tienen poder va a depender de cómo las utilicemos para controlar una u otra parte del cerebro nuestro o de los clientes en la parte auditiva alguien podría decirle te escucho muy bien podría utilizar otra palabra como es música para mis oídos ¿cómo puede ser música para sus oídos? alguna frase que le está diciendo otra persona es muy sencillo porque esta persona tiene preferencia auditiva y todo lo relaciona con armonía por lo general estas personas son muy ordenadas son muy ordenadas y les gusta tener un ritmo de hacer las cosas ahora la parte del sistema de representación de la realidad cuando ya sabemos detectarlo en cuestión de segundos por medio del lenguaje de nuestro cliente también podemos detectarlo por medio del lenguaje corporal como lo mencionaba hace un momento una persona visual posiblemente ande con buena ropa ande bien vestido le gusta verse bien una persona auditiva posiblemente siempre la va a ver escuchando música la va a ver con audífonos siempre la va a ver con puede ser con camisas con dibujo de instrumentos musicales eso no son ejemplos no quiere decir que siempre sea así pero es una es una suposición que tiene un cierto porcentaje de veracidad la parte de los kinestésicos ¿cómo detectar a un kinestésico? bien estas personas casi siempre son aquellas personas que les gusta tocar son aquellas personas que le dicen hola ¿cómo estás? y con una palmada en el hombro ¿por qué? porque ellos no pueden evitar aquella sensación de querer tocar porque ellos así entienden el mundo ahora también hay hay personas kinestésicas que son tímidas estas personas tímidas no andan tocando pero ¿cómo se puede diferenciar a esta persona que es tímida? si no le gusta tocar no es imperativa bien a esta persona es más visceral es aquella persona que siempre cuando escucha una expresión alguna palabra alguna frase la siente en su cuerpo y por lo general lo expresa con las palabras del lenguaje del cuerpo o si no lo podemos detectar de forma con el lenguaje corporal si es algo que le causa posiblemente asco posiblemente miedo va a ponerse eriza o erizo van a haber reacciones fisiológicas en su cuerpo a la hora de detectar si es una persona kinestésica ahora hago una aclaración y como lo decía al principio todos ocupamos nuestros cinco sentidos pero siempre nos predomina uno que es nuestra preferencia entonces no quiero decir que porque seamos visuales no usamos la parte auditiva o la parte kinestésica de hecho siempre como recomendación a la hora de una venta debe de presentarse algo visual lo auditivo que es nuestra presentación con palabras y lo kinestésico que es lo que le pueda permitir al cliente tocar para que se dé en conjunción los tres actos y podamos generar una venta más rápida que es nuestra necesidad y y y y y y y y y